Hola, muy buenas a todos queridos suscriptores, estoy aquí de nuevo con un vídeo de coleccionismo como podéis ver en el título, en este caso de figuras custom que como ya os comenté en un vídeo que hice hace tiempo, que os dejaré de todas formas por aquí abajo, en el cual os hablaba de las figuras custom, que son unas figuras de escala 1-6, que tú puedes personalizar para darle la apariencia del personaje de videojuego, película o el que tú quieras, a base de piezas, moldeando su rostro y adquiriendo diversos accesorios que lo definan. Uno de los personajes que también me impactó mucho, aparte de John Marston, como ya decía en mi anterior vídeo, fue un personaje de este juego, que es por lo que he puesto aquí la carátula, del Modern Warfare 2 y que quizás ya habréis visto un poco, ya que estoy subiendo la cámara, el personaje, y es que os quiero hablar de... se trata de John Shaw McTavish, un soldado, aquí lo tenemos aquí detrás, como podéis ver, un soldado que aparecía en este juego, también era el protagonista del... ya podemos quitar el juego de aquí y verlo en todo su esplendor, que era un personaje que ya aparecía en el primer juego de Modern Warfare, pero no le veíamos la cara, salieron varias imágenes suyas, aquí podéis verlo, incluso con la base personalizada, que le puse Modern Warfare 2. Podíamos verlo, pero con casco, en algunas imágenes del primer Modern Warfare 2, y no fue esta Modern Warfare 2 hasta que le pudimos ver el rostro, como podéis ver está muy logrado, este rostro no lo he hecho yo, no es como el de John Marston, que si os dije que lo había esculpido, este está hecho por una compañía, la cual se encargó en su momento de hacer... espérate que lo saqué de la base... de hacer customs de Modern Warfare y vendía las cabezas, la verdad no sé ahora a cuánto precio estarán, yo la saqué por 15 dólares, y como podéis ver está diseñado en base al nivel de las favelas, que podéis ver tiene el chaleco este antibalas, de táctico del SAS, con la radio, las cartucheras, aquí atrás como podéis ver le ha añadido estas granadas, esta granada de humo y las granadas de fragmentación, que son de una figura de Batman, aquí detrás también lleva un par de cargadores, como podéis ver, y la verdad es que está bastante logrado también, le añadí, como podéis ver aquí, que lo vamos un poco más en detalle, un arma del juego, creo que era la SCAR-H por aquel entonces, los Modern Warfare, también personalizable, como podéis ver, tiene la mira ACOG, la típica culata, y un cargador, y bueno, esto para apuntar mejor, digamos que este arma no sé si era exactamente la que llevaba Soap en el nivel, pero digamos que era mi favorita en el online cuando jugaba Modern Warfare, y nada, quise comprármela, ya os digo, los accesorios los podía encontrar también por separado, y nada, los uní todos y saqué estas caras personalizadas y se las puse, y como podéis ver aquí un poco más en detalle, tiene también una linterna, más cartucheras, el logo de la bandera británica, los SAS, la radio, y si seguimos bajando también tiene aquí un accesorio, que es una pistola, una pistola de apoyo, que también se puede sacar, que os lo enseñe un poco, otra pistola de apoyo, que es una Beretta, esta es la clásica pistola del personaje, que lo podíamos ver en algunas escenas de vídeo, como cuando captura al personaje este al principio del nivel de la favela, que lleva la clásica Beretta, y aparte aquí también tenemos una mochila, que es para llevar municiones o granadas extra, también lleva su clásica rodillera, como sabéis este personaje lleva una rodillera en este nivel, y unas botas, como podéis ver, con cordoneras reales, para poder, digamos, correr más rápido, no es como el camuflaje de la nieve, que lleva las típicas, estos son como unos bambos, lleva las típicas botas, que también me gustó el diseño, pero preferí hacer este, también como veis lleva los guantes característicos, que no son de plástico, o sea, van encima de la ropa, de la ropa, digo, encima del maniquí, de lo que viene a ser el maniquí, de las manos, del cuerpo, son bastante realistas, y la camiseta negra, que esta también es custom, o sea, me la compré, y digamos que le hice un apaño, para que tuviera las mangas más cortas y tal, y para poder adaptarlo al este. Y ahora os enseño un poco más un plano de la cara, para que la veáis, el trabajo excelente que hizo Loa de Intois, con las caras de estos personajes, y bueno, nada, era básicamente que quería enseñaros esta figura, ya os digo que es un poco más random que la de Red de Arredention, la de Red de Arredention, digamos que compré el traje y más o menos os informé de dónde encontrar cada pieza, pero esto digamos que no es exactamente cada una a dónde pertenece, ya que es, digamos, está comprado de varias páginas web, el chaleco lo compré por un lado, la camisa por otro, los pantalones por otro, la cabeza por otro, digamos que esta es la figura más random que tengo, en cuanto a custom, y la verdad es que me quedó bastante bien, no sé lo que opinaréis vosotros, y eso nada, espero que os haya gustado, aquí otra vista más general del personaje, de la Scar, de la Scar personalizada, como podéis ver, la Beretta, y aquí la base, como os dije, también se pueden comprar por internet, y le puse una imprimación de Modern Warfare 2, que me gustó mucho, y también tenía pensado hacer un diseño también para Show, de Modern Warfare 3, pero no me gustó mucho los trajes que tenía, y digamos que lo dejé así. Y nada chavales, espero que os haya gustado, dejaré también abajo el vídeo de Red de Arredention, para que les echéis un ojo también a ese custom, por si no lo habéis visto, ya que es un vídeo antiguo, y nada, ya sabéis, like, favoritos, suscribíos, y hasta la siguiente.